En partido de toma y daca, intenso y con una feria de goles, América Arrastro se impuso 5-4 a la UDG para proclamarse campeón de la segunda división del primer torneo nocturno de FUT5 Norte Sur, con sede en el Deportivo Bloquito de la Alcaldía Gustavo A. Madero. ¡Hola Chaljo! ¡Muchas gracias!